Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. A ver, en un vehículo que hace tiempo, bueno, que pierde potencia, se ha metido a la máquina de diagnosis y la máquina de diagnosis ha salido fallo de la EGR. Y han cambiado la EGR, han puesto una EGR nueva y el problema pues sigue igual. Pero se han dado cuenta que al quitar el conector de la EGR, al desconectar ese conector, el vehículo recupera potencia y pregunta que de dónde puede venir el problema. Vamos a ver, si os pasa esto, hacer una prueba. Volver a conectar la EGR y desconectar el caudalímetro. Con el caudalímetro desconectado, simplemente le quitáis el conector, andáis unos metros y si veis que el vehículo recupera también la potencia, ya sabéis que el problema va a venir de esta pieza. Puede ser que esté mala la pieza, puede ser simplemente, como pasa en algunas ocasiones, que la pieza esté sucia. Y entonces no está dando las lecturas reales de la masa de aire que entra por la admisión, ni de la temperatura de esa masa de aire. Hacer esta prueba primero, antes, os aconsejaría de hecho, antes de cambiar piezas. O sea, antes de cambiar, porque cuando sale en la máquina, por ejemplo, puede ser el fallo el P0400, P0401, no te dice exactamente que esté mal esta pieza. Te está diciendo que los gases de escape no son los adecuados para la masa de aire que entra. Por eso a veces, cuando vamos sobre todo en velocidades bajas o en ralentí, la EQ no lo conoce y puede echar la culpa a la EGR, y en realidad es que no tiene los valores exactos de esa masa de aire. Ya sea por la cantidad de aire, o puede ser por problema, como digo, con la temperatura incluso de ese propio aire. Mi consejo primero, desconectar esto. Y antes de cambiar esta pieza, yo siempre aconsejo limpiarla. Vale, limpiar bien esta pieza y volver a hacer la prueba. Si veis que limpiándola el problema persiste, entonces ya sería cuestión de cambiarla. Vale. Bueno, pues aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.